¿Qué importa mi muerte si a través de nosotros miles de personas se han puesto en acción? Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con vosotros una vez más para leeros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2. Y hoy vamos a hablar de una mujer que dice así, ¿qué importa mi muerte si a través de nosotros miles de personas se han puesto en acción? ¡Guau! ¿Qué le pasaría? Vamos a leer la historia. Sophie Skull, activista. Había una vez una chica llamada Sophie que solía plantarse delante de la prisión de su pueblo tocando la flauta con la esperanza de que un prisionero específico la oyera. La melodía que tocaba era Die Gadenken, Sleight Freight, tus pensamientos son libres. Y el prisionero que la escuchaba desde su celda era su padre, a quien habían encarcelado por oponerse a los nazis, y su líder Adolf Hitler. Cuando era más joven, Sophie había apoyado a Hitler. Ella y su hermano, Hans, incluso marcharon en desfiles por él, pero luego comenzaron a leer sobre las cosas terribles que estaban haciendo los nazis. Conocieron el genocidio de los judíos y otras personas que no les gustaban, y se dieron cuenta de que su padre siempre tuvo razón. Adolf Hitler no era un buen hombre. Sophie y Hans formaron un grupo llamado Rosa Blanca, e hicieron volantes y panfletos animando a los alemanes a enfrentarse a los nazis. En ese tiempo, todas las escuelas, iglesias, universidades y calles estaban llenas de espías, y cualquiera que se atreviera a criticar a Hitler era denunciada a la policía, y lo arrestaban inmediatamente. Pero eso no detuvo a Sophie. Ella sabía en su corazón que oponerse a los nazis era lo correcto y no tenía miedo a las consecuencias. ¿Cómo podemos esperar que la justicia prevalezca si no nos entregamos por una causa justa? decía. Tristemente, Sophie y los otros miembros de Rosa Blanca fueron arrestados, juzgados y ejecutados por los nazis, pero su ejemplo inspiró a personas de todo el mundo a luchar por la libertad. ¡Wow! Una historia preciosa, Sophie. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Por qué lucháis en vuestras casas? Ya me contaréis y nos vemos el próximo día. ¡Adiós!